Seguime, a ver, la voy a dar un poquito de pie. ¿Cómo estás? Estoy muy rápido, si, estoy muy rápido. Vamos. Listo, ahí viene, así, MilMail, presentándose en el concurso de cosplay de Macro Z. Ahora, la computadora es acá, que se ha estudiando los votos de garantía para emitir la pasajerita. Sí, ya tenemos la decisión. La ganadora de ellas se presenta en MilMail. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!